Música Yo tengo un caso especial que se llama epidermolisis bulosa distrófica, que es de nacimiento. La gente conoce este caso como niños piel de mariposa. La piel de mariposa es porque la ala de la mariposa, si usted la agarra, se despedaza en sus manos. Entonces, así la piel, si usted me toca, aunque la vea sana, si usted lo toca, de una vez se desprende. Así como es por fuera, así es por dentro del cuerpo. Música Usualmente, los niños que tienen este caso de piel de mariposa, no pasan, no sobreviven los 15 o 16 años. He rompido un poco con todo lo médico que tanto dicen. Yo lo sé, yo siempre digo que es ayuda del señor, porque yo tengo 28 años. 28 años de sufrimiento, pero también de cosas buenas y de salir adelante. Donde se ve cada ventaja es porque hay herida abierta. Y entonces la herida no puede estar expuesta al aire. Implica mucho dolor. Aunque sea uno la persona más fuerte del mundo, pero lo derriba, la verdad, si uno no está con Dios. La hora del baño es tan fácil para muchas personas que no piensan a veces que es algo tan rico, refrescante. Y se van, se bañan y ya, y se van al trabajo. Pero para mí implica algo de que no quisiera saber cuándo es el día del baño, la verdad. Porque hay que quitarse el vendaje, desde saber de que el baño ya está listo para comenzar a quitarse el vendaje. De que ya está listo todas las vendas y todo. Las agujas para reventar cada ampolla, porque hay que desdrenarla siempre. Y no, es algo difícil porque ya aquí duele. Tal vez aquí tenías sano, se veía sano, pero al quitarme la camisa, tal vez se me pide un pellejito. Y cuando me la quito se jala todo y se hace una herida más. Y yo en mi casa, yo agradezco siempre a mi familia por estar ahí, a mi mamá, a mi papá, a todos. Porque son los que me han ayudado. Mi mamá ha sido muy fundamental porque ella es la que está en lo de la curación. Ella es la que inyecta las inyecciones del dolor. Este es mi celular, tiene pantalla táctil. Antes, yo siempre he tenido un lápiz para pantalla táctil. Pero se me caía o se me escondía. Entonces, luego yo dije, ay no, voy a intentar una nueva técnica. Y la nueva técnica fue de estar con la nariz, así. Y así, y así, y así, y así. Aquí están las páginas. Bueno, anhelo algún día, no sé, siempre, estar algún día sin dolor. Ese es el sueño que algún día deseo. Y también de que haya la cura de esta enfermedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!